El Panamericano en los grupos, en los conjuntos, en diversos deportes, en hockey, en básquet, en handball y también en rugby, en el 7. Está Juaní para contarnos lo que pasó. ¿Cómo estás, Juaní? ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo vas? Buen día para vos, para todos. Sí, efectivamente, tal como ocurre siempre, tanto en Panamericanos y en menor escala también en los Juegos Olímpicos, en lo que es la delegación argentina, siempre por ahí cobra un poquito de fuerza cuando en deportes en conjunto se trata y en ese sentido el rugby no fue la excepción, mejor dicho. Y más aún, yo creo que ratifica incluso lo que fue la última temporada del circuito mundial de los Pumas Sevens que terminaron muy cerquita de concluir arriba de todo en la tabla, terminaron segundos en la tabla general del circuito, ganando incluso tres medallas, después llegando a otras tres o cuatro finales, no me acuerdo bien. O sea que tuvieron una gran temporada y bueno, creo que lo ratificaron en esta, ganando de manera consecutiva porque ya lo habían ganado el amenazador en los Panamericanos de 2019 e hicieron lo propio ahora en 2023. Se puede decir, marcando la lógica, más allá de que puede haber sorpresas también en el Sevens, pero ganando de buena forma. Y holgado. Sí, sí, en la etapa de grupos le ganó en el deuda a Jamaica 47, tenía con el grupo, estaba en el grupo con Chile también, a quien le ganó 28 a 12, después venció 35 a 5 a Uruguay, ya en el segundo día de competencia, en lo que es la semifinal, le ganó a Canadá 21 a 7 y en esta final se terminó imponiendo por 24 a 5 con uno que volvió al plantel de los Pumas Sevens como es Santiago Mare, que fue realmente protagonista, autor de muchos puntos, más allá del funcionamiento en general del equipo, que además de sumar esta medalla de oro para la delegación argentina, le sirve también como, fue la primera competencia oficial que tuvieron después del cierre de temporada. Y ya ahora arranca, porque esto, el calendario, ahora, a fines de noviembre ya viajan rumbo a Dubái, el primer fin de semana de diciembre es la primera fecha del circuito mundial de Sevens, que obviamente ocupa dos fines de semana de este año, del 2023, y después el resto de la fecha en 2024, va a estar concluyendo del 31 de mayo al 2 de junio del año que viene en Madrid, son distintas etapas, los planteles generalmente se repiten más allá de alguna baja o que pueda haber por lesión, o rendimiento también, entonces, bueno, me parece que es una buena preparación justamente para toda esta exigente temporada que tiene el rugby de Sevens ya desde hace un tiempo, que se ha consolidado, que la mayoría de los seleccionados, te diría, se preparan para eso, o sea, ya no es que los jugadores de Sevens son un desprendimiento de los de 15, como pasaba antes para Argentina. Es casi otra delegación paralela. Esos se preparan para jugar esta categoría del deporte o esta parte del deporte, la esencia es la misma, lógico, pero por supuesto cambia mucho porque es la mitad del equipo, o menos, porque son siete jugadores disputando el mismo partido en tiempo reducido, pero en la misma cancha, en la cual participan en vez de 14, 30. Entonces, bueno, todo eso implica un entrenamiento especial también en función de eso. Después se da cuestiones de rendimientos, que como le pasó a Rodrigo Isgro, que fue, de hecho, lo declaró el mejor jugador del mundo, recibió ese premio de Sevens de la temporada anterior, algo que le valió estar en el plantel mundialista con los Pumas de 15. Bueno, se pueden dar esas situaciones, así que, bueno, enhorabuena que los Pumas Sevens siguen manteniendo su nivel, que eso es lo importante. Hace varios años, varias temporadas que se mantienen entre las principales potencias del juego reducido y, bueno, obviamente que intentando el resto de las naciones, como Chile, intentar crecer de a poco, que es un caminito que hay que hacerlo, obviamente, con el tiempo suficiente. Así que, bueno, nada, una medalla de oro más para la delegación argentina, para el rugby en particular y, obviamente, ahora con mucha expectativa con lo que ocurra en la próxima temporada. Bueno, Juan, y seguramente durante la semana vamos a hablar de lo que pasó en el rugby a nivel federal. Sí, sí, hubo semifinales de torneo del interior y, bueno, también vamos a ver si podemos pescar a ver cómo lo están yendo los santafesinos allá en la Isla Bermudas, que están disputando el Mundial. No deben estar pasándola mal, pero, bueno, están disputando el Mundial Classic y son representantes de acá de la ciudad.